Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anida, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anida, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida. Mística rosa, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida. Madre del cielo, Virgen María. Madre del cielo, Virgen María. Madre del cielo, Virgen María. Humara, la palabra mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día, Al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura, todo mi ser se estremece. Madre bella, Virgen pura, Mística Rosa Mística Rosa Mística Rosa Hoy te consagro toda mi vida Madre del Cielo, Virgen María Hoy te consagro toda mi vida Madre del Cielo, Virgen María Madre del Cielo, Virgen María Quartz tú conmigo Madre del Cielo, Virgen María Madre del Cielo, Virgen María ja